Este libro nace del hartazgo, que es una palabra súper elegante, pero que en Cádiz no se usa. En Cádiz se dice hartura. Este libro nace de las harturas, de las harturas que yo tenía de ver un enorme porcentaje de obras de ficción que estaban siempre ambientadas a los mismos sitios. Siempre asesinos en serie en Nueva York, siempre steampunk en Londres y en la Casa Blanca. Y yo decía, ¿por qué no podemos llevarnos algo un poquito más cercano? ¿Por qué no acercar una ficción a algo más mío, a mi Cádiz natal? Yo con mi penúltima novela, con los nombres muertos, también me había ido a Providence, a Londres, a Berlín, a Damasco, pero ya con pronto sola de noche, el anterior, me había acercado un poquito a España. Había una historia de terror ambientada en la meseta. Y ahora me apetecía venirme a Cádiz. Y tomé la decisión de ambientar una novela en Cádiz, pero que se moviese en las coordenadas, digamos, los mimbres que a mí me gustan. Misterio, suspense, un puntito gótico, un puntito sobrenatural, un poquito de miedo, acción, aventura, todas esas cosas que son más o menos las coordenadas en las que se mueve la ficción que yo hago ambientada en Cádiz. Claro, eso es un reto, porque tú piensas en Cádiz y no piensas en ninguna de estas cosas. La gente que escucha Cádiz piensa en sol, en algo luminoso. Sol, playa, pescadito frito, chiricota, ¿sabes? Entonces, era un reto conseguir traer una historia de suspense y de misterio más oscura a un sitio que, en principio, es luminoso. La elección del… ya sé, digamos que es el dónde de la novela, pero faltan muchas cosas más. Falta, por ejemplo, el cuándo, ¿vale? Con Pronto se ve de noche ya había hecho en la actualidad, ¿vale? Básicamente, una novela que podía pasar para el pasado mañana. Ahora me apetecía irme un poco al pasado. Perdón, me apetecía irme un poco al pasado. Y empecé a escarbar, ¿vale? A investigar un poquito la historia de Cádiz. Podía haberla ambientada en 1812 en la Constitución, pero ya estaba muy manía, ¿sabes? Cádiz se volvió loca con el bicentenario de la Constitución y dije, no, esto no, vamos a hacer otra cosa. Y me topé con una figura que yo ya conocía, la figura de Fermín Salgochea, del alcalde. Todo el mundo en Cádiz conoce al alcalde, ¿vale? Alcalde anarquista famoso de Cádiz. Fermín Salgochea es un inmortal del acervo popular de Cádiz. Hasta el cani más poligonero que tú le preguntes, le dices, sí, 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 Salgochea. El alcalde, se supone que es el alcalde que se puso de parte de los pobres viniendo de familias adineradas. Y, como os digo, es material de leyenda. Pero, desde luego, no es la única leyenda que hay en Cádiz. Hay que pensar que Cádiz tiene 3.000 años de historia, que en ella han vivido fenicio, y han vivido tarteso, y han vivido romanos, y han vivido árabes, y han vivido cristianos. Y han ido creando capas y capas, tanto físicas de la ciudad, como de historias. Hay muchísimas historias de muchísimas culturas conviviendo en Cádiz. Muchísimas leyendas urbanas que tienen sus puntos fantásticos. Que era lo que a mí me interesaba también. Intentar hacer un punto fantástico en Cádiz. Que no soy ni mucho menos el primero que lo ha hecho. Por ejemplo, Rafa Marín hizo una historia de terror buenísima hace unos años, que se llama La ciudad enmascarada. Pero a mí me apetecía darle mi aproximación, mi enfoque. Al fin y al cabo, pasar por el tamiz de las cosas que me interesan a mí. Entonces dije, vale, voy a coger a Salgochea como el punto central, y lo voy a rodear de un montón de todas estas leyendas que a mí me contaba mi padre cuando era pequeñito. Por ejemplo, en Cádiz se supone que está uno de los teatros romanos más grandes del mundo. Lo que pasa es que está bajo tierra. Rodeado, además, por lo que se supone que es un auténtico laberinto de cuevas subterráneo que se extiende por todo Cádiz y que usaban los piratas y los contrabandistas para hacer sus chanchullos. Ese laberinto de cuevas se llama Las Cuevas de María Moco. Y María Moco es, supuestamente, según la leyenda, una bruja que vive en esa cueva y que se come a los niños. Eso lo decían las madres de los niños para que no se metieran en las cuevas. También está la leyenda del hombre pez, de Lierganes. Es un tío que apareció, como un predecesor de los profundos del Oscar, que apareció varado en la playa, en Cádiz. Y lo llevaron, creo que a la iglesia de Santo Domingo. Lo llevaron a la iglesia de Santo Domingo. Ahí los reanimaron y el tío solo sabía decir Lierganes, Lierganes, Lierganes. Y más tarde se supo que había llegado a Nado desde una ría en un pueblo cántaro que de hecho se llama así, Lierganes. O eso es lo que dice la leyenda. Entonces, todas estas leyendas están presentes. Y yo digo, bueno, pues, ¿por qué en lugar de una por aquí, otra por aquí, otra por aquí, por qué no hacer una trama que las envuelva todas y convertir a Cádiz en una especie de escenario casi de, me han dicho por ahí, de realismo mágico, pero tenebroso, ¿sabes? Crear una mitología del sur, ¿sabes? Como dice Félix Palma en la frase promocional de la novela, una mitología que aúne todas las leyendas que se cuentan en Cádiz y que a mí me contaba mi padre cuando era pequeñito. Entonces, claro, ya tenemos el dónde, ya tenemos el cuándo, ya tenemos a quién, que es Salvochea, ¿vale? Pero todavía faltaba el qué. Todo esto que os cuento yo, ¿vale? Salvochea por aquí, Cádiz, las leyendas, el hombre pet... Esto a toro pasado parece muy fácil porque, claro, tú dices, bueno, pues, leyendas, alcalde, no sé qué. Perfecto, pero hay que darle muchas vueltas al chicharo, como decía mi padre, para que cuadre todo. Contrapunto a Salvochea, a este Salvochea emblemático, serio, calculador, frío, ¿sabes? Necesitaba casi un doctor Watson, ¿sabes? Como contrapunto él. Pero un doctor Watson de Cádiz, de Cádiz, Cádiz. Y ahí es donde entra la parte personal de la novela. El doctor Watson que yo le di a Salvochea, pues, un doctor Watson borracho, mentiroso, putero, vividor... Y entra en la parte personal porque es mi abuelo. Guaico, mi abuelo es Guaico. Claro, por fechas debería ser mi tatarabuelo porque es en el siglo XIX. Pero está inspirado directamente en mi abuelo Guaico, que fue peluquero, valvero, en Cádiz, los años 40 y 50. Que tuvo dos peluquerías, las perdió las dos jugando las cartas, les puso los puestos a mi abuela 80 millones de veces. Lo que me ha gustado de la novela es que también es una novela de objetos. Es una novela de objetos. De prendas... La novela de las prendas está guay. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? No me lo habían dicho nunca. Es que el mismo libro es un objeto. Pero es verdad que hay... Y dentro del libro también hay otro libro. Hay otro libro y la imagen esa de las tijeras y el libro y la combinación es una cosa que yo siempre tengo presente. Probablemente mi padre también me contase alguna historia cuando era chico del diablo y de las tijeras apuñalando el libro. Que me parece una imagen súper potente. Y sí que es verdad que hay muchos... Digamos que los objetos son como la línea que une las dos líneas temporales. Donde tú vas viendo un objeto, esa tijera o ese libro o ese reloj, esas cosas que están en uno y que tienen su reflejo en el presente. Cuando se va contando la historia. La historia de los dos. Muy buen punto. Muy bien. Me hace falta más buena en realidad para el Pani y para todo el mundo. Todos los personajes, sobre todo los cuatro niños, tienen su mini conflicto y su mini resolución. Tienen su arco. Y el Pani, me hace falta que se enfrentase. O sea, yo tenía claro que al Pani le iban a jorrar. Le zurraban a él y a la madre. Porque es una cosa con la que yo también he crecido. Y esto... Hay gente ahora joven que no se lo cree, pero es que hasta los noventa, en principio de los noventa, era lo más normal que tu vecino le pegase a tu... Bueno, que tu padre si vivía ahí, que se le pegase a la mujer y que nadie se metiese. Entonces, yo he crecido con eso también, con un vecino que le daba fuerte y me decía, no, cállate que eso son cosas de... No se puede meter nadie ahí. Y a mí me apetecía reivindicar ese rollo desde los ojos del niño. De cómo lo está viviendo el niño y cómo el Pani se enfrenta finalmente al monstruo. Por eso cuando se enfrenta al padre, lo ve como el gorila de los crímenes de la calle Morgue. Es verdad que también... Claro, por eso a mí me venía bien. Además, es como un juego con mi novela anterior, con los nombres muertos, que también usaba Lovecraft. Y ahora decidí, bueno, voy a meter a Poe, pero voy a hablar un poco de la realidad y la ficción. Que eso al fin y al cabo también es de lo que va el libro, ¿sabes? Que la imaginación, la ficción, no te va a salvar de la vida, pero sí que te va a ayudar a entenderla un poquito, ¿sabes? Hombre, ya. Claro, entonces eso es lo que le pasa a todos los niños. Además, el Pani es el centro absoluto de esa idea, el depositario de esa idea, ¿sabes? Porque llega un momento en el que dice, no, todo tiene que ser real. Esto tiene que ser real porque si no la vida es muy aburrida. Antonia representa un tipo de mujer... Una mujer valiente, ¿no? Bueno, sí, claro. Antonia representa a los personajes femeninos y representa a todas las mujeres que han estado en el mundo antes que nosotros. La mujer es que el mundo, la vida, se ha encargado de vapulear por activa y por pasiva físicamente y psicológicamente y que aún así han mantenido su vida. Y han demostrado tener muchos más cojones que todos los que las rodeaban, ¿sabes? Una amiga que me dijo, si metiste, si has metido una parte fantástica, podías haberle dedicado, podías haberle dado un final un poquito más feliz a personajes como Antonia. Pero yo le decía, no porque sería escupirle en la cara a la memoria de todas esas mujeres que han estado aquí antes que nosotros, ¿sabes? Yo prefiero que quien se lo lea recuerde lo mucho que han pasado esas mujeres y cómo han seguido para adelante con la vida, con las más memorables de la novela. No por espectaculares, pero sí por significativas. Sí. La conversación con Candela, y no voy a decir nada si no habéis llegado. La conversación con Candela es una escena que yo la releo y se me salta la regla. Que es una cosa muy pretenciosa, pero que lo vamos a hacer, es verdad. Y otra escena que tampoco voy a comentar, con un bicho, con un monstruo, me parecen las dos mejores escenas de la novela. Ya te digo, son juegos artificiales, pero lo que representan, ¿sabes? Lo que representan personajes de Antonia, para mí es el mejor personaje de la novela. Sin duda.